La leyenda del atrapasueños Hace muchísimos años, una mujer llamada Asibikashi tenía una importante misión, cuidar a todos los habitantes de la tierra y protegerlos de todos los males del mundo. Para ello, todas las noches se inclinaba sobre las cunas de los niños y sobre sus pequeñas cabezas tejía una telaraña que atrapaba entre sus hilos todo el mal que había en la tierra. La gran telaraña sujetaba firmemente todos esos males hasta que llegaba el nuevo día. En ese momento se desvanecían por completo. El tiempo pasó, la tribu se hizo más grande y hubo grupos que comenzaron a dispersarse a otras tierras, por lo que a Asibikashi resultó muy complicado cuidar a todos los niños. Fue entonces cuando las madres y abuelas tuvieron que comenzar a tejer redes mágicas que tuvieran el poder de atrapar los malos sueños y las pesadillas, protegiendo así a sus pequeños. Cuentan que los indios o jibua fueron una de las primeras tribus en comenzar a realizar estos atrapasueños. Los sueños pasaban por las redes filtrando y deslizando los buenos sueños a través de suaves plumas. Por otro lado, los malos se quedaban en el tejido, protegiendo a los niños y ayudándolos a tener dulces sueños. Gracias. 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 Gracias.